Presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Metió corte de pelo nuevo, metió gelcitos… ¿Cómo está, Pancho Rebo? Hola, amigo. ¿Será? Ah, será, verdad, verdad. Si no usa gel, tiene que militar en el Partido de la Gente. Entonces, mejor… Serita, para no ser militante en el Partido de la Gente. Un saludo a todos los amigos, a Gubernati y a todos los amigos. Oiga, pero se dejó como unos cositos largos, ¿no? No, pero es corte antiguo ya. Hace varias semanas, meses, diría yo. Oye, primero muy contento con la iniciativa que está tomando esta producción de Sin Filtro, nuestro programa, nuestra casa de estudio, ya nuestra habitación habitual, para todos los que estamos acá hace bastante tiempo, de salir en ayuda a todas esas personas que están hoy en día damnificadas por estos aluviones, por estas lluvias descontroladas que hay. La verdad es que si esperamos que el gobierno haga algo, que el gobierno se ponga las pilas o que el presidente de la República aprenda a gobernar, vamos a seguir esperando tres años más. Entonces, qué bueno que la sociedad civil en este momento se está organizando para poder ir a la ayuda de estas personas, de todas estas imágenes terribles que hemos visto este fin de semana. Dos personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas, 13.379 damnificados, 1.632 personas que están en este momento viviendo en albergue, 12.314 personas aisladas, 1.488 casas destruidas, la mayoría de ellas arrastradas, arrastradas por el aumento del cauce de los ríos, 1.127 con daño mayor, 1.157 con daño menor, y en este momento hay 112 cuadrillas desplegadas intentando ayudar a los vecinos. Este fin de semana en particular, eso es la tragedia, pero también hemos visto actuaciones de carácter política, en particular del presidente de la República. Presidente, con todo el cariño del mundo, habita el cargo, como le gusta decir a usted. Verlo arriba de una camioneta en un picap, gritando como si usted estuviese en una asamblea, en Juan Gómez Milla, en Antumapu, en la Escuela de Derecho de la Chile, como si usted tuviera todavía 20 años arengando a los muchachos que lo siguen, de verdad da vergüenza ajena, presidente. Usted está para gobernar, está para tomar decisiones, está para coordinar, está para estar conversando con los delegados presidenciales, usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que aplicar el estado de excepción constitucional de catástrofes, usted tiene que disponer, en el caso necesario, del 2% constitucional de emergencia. Presidente, deje de ser ridículo, con todo el cariño del mundo, porque lo que vimos este fin de semana es patético. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Euge, ¿me puedes buscar tener esa imagen del presidente de la República con el megáfono arriba de la camioneta? Porque hay opiniones... No, no, hay opiniones un poco distintas. Algunos dicen que le juegan contra, otros dicen que le va a jugar a favor. Así que vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué? ¿Tú dices que como buche en las torres gemelas? ¡Tanto! Ya, ok. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy en Sin Filtro, día martes, semana corta, dedicándole estos programas a la gente del sur. Amigo del programa, abogado de la izquierda diario. ¿Cómo está, estimado Fabián Puelma? Muy bien, y también mandarle, obviamente, todas nuestras fuerzas a los damnificados. Y yo quería partir un poco distinto. Obviamente nos vamos a meter a todas las polémicas en detalle, pero de repente igual ayuda a salir un poco de Chile y ver otras experiencias a nivel internacional y también para informar. Ustedes saben, yo soy parte de la izquierda diario, y quería hablar un poquito de lo que está pasando en Argentina, en Jujuy. No sé si ustedes han escuchado esta idea de que la rebeldía se volvió de derecha y que supuestamente personajes como Javier Milei serían la encarnación. Viene a Chile de Milei. Sí, Axel Kaiser lo va a traer a Chile. Pero bueno, yo quiero plantear que es un mito. Y lo que está pasando en Jujuy, en Argentina, es una demostración de que es una mentira. Porque lo que está pasando es que trabajadores, sectores de las comunidades indígenas, profesores, se han levantado contra la reforma de Gerardo Morales, que es un gobernador de derecha que quiere hacer una reforma constitucional para aumentar la criminalización de la protesta, cuestiones antidemocráticas como controlar el parlamento local, y se han levantado justamente para rechazar esto. Nosotros les mandamos, obviamente, toda nuestra solidaridad. Y desde la Izquierda Diario hemos estado manteniendo. Nosotros somos parte de una red internacional. Y en Argentina, la Izquierda Diario impulsa el PTS, que hoy día está lanzando también candidato presidencial con Miriam Bregman, y cuyo uno, uno de sus referentes es Alejandro Virca. Él es un recolector de residuos, un trabajador de origen indígena también, que es diputado nacional por Jujuy y que ha estado también poniendo el cuerpo en esta movilización y que representa, en el fondo, de cómo los trabajadores y las trabajadoras pueden hacer una política desde la izquierda. Así que no solidarizamos. Abajo la reforma, arriba los salarios, que es justamente una de las consignas que han impulsado los trabajadores y el pueblo jujeño. Oiga, ¿y tiene algún problema que Emilei venga y lo traiga a Kaiser, o no? Lo trae a Pilar. Lo trae a Pilar. Ah, no me lo adelante, no me lo adelante. A ver, señores y señores, presento a la reina del programa. Entra y sale de Chile, me dice que la otra semana se va, va, vuelve, una cosa... Sí, parece que va a viajar de nuevo de Uge, tal cual. Junto a nosotros, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? ¡Ay, pero qué chaquetita que metiós! De luce, estoy de fiebre de estado por la noche, pero es martes. Y tengo que agradecerle a Tune Up, que me hicieron esta chaqueta. ¿A quién? ¿A Tune Up? Se llama Tune Up, que es una argentina que se llama Sol Sweat, que ella me hizo esta chaqueta, la enchuló ella, demasiado linda, así que un beso para ti. Oiga, pero Mervil, la están peinando, le están pasando chaqueta... Sí, pero todo así como para el enchulamiento personal. Eso es bueno, eso sube el ánimo. Falta que le saquen un libro y ya estamos. Eso ya sube el ánimo. Sí, bueno, hablando del libro, les traje a todo el panel un libro de regalo, que es un pequeño ejercicio para tratar de explicar algo bastante complejo. Así que ya está disponible el libro sobre el anarquismo, una historia con todas las dimensiones, y por eso está negro, amarillo y rojo. Pero más allá de las cosas positivas, que me regalan chaqueta, de que tenemos nuevo libro, la verdad es que, primero, bueno, solarizar con todas las personas que lo están pasando mal, porque este país cada cierto tiempo tenemos estas catástrofes, y sin duda es bueno que el programa y Chile entero se una, porque eso es lo que nos caracteriza como país. Pero más allá de eso, pareciera ser que vamos de mal en peor, porque han pasado tantas cosas que nos llaman la atención y que se han destapado una serie de ollas, pero la última papita que les tengo te la encargo. La tercera publica hoy día, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la tercera, hay que tener cuidado, no enemistarse con los medios. Dice, loncón nuevamente al pizarrón, denuncian en contralería que Usach habría financiado con fondos públicos. Gira por el apruebo. Pareciera ser que el apruebo se fue a carretillas con la plata de ustedes, de todos nosotros. Ya nos vamos a meter con esa noticia que salió el día en la tarde, lo publica el día en la tercera, y espérense, ¿y trae a mi ley o no trae a mi ley usted? Traemos a mi ley, pero yo soy parte de la coordinación, en el fondo nos juntamos varias instituciones, y efectivamente está la FPP, está Chile más hoy, y está también la red cultural, y traemos a mi ley, va a haber un encuentro de estudiantes el día viernes en el Teatro Municipal de las Condes, y además un encuentro el día jueves en la tarde en el Teatro Soco, que es el teatro más lindo de Santiago, nuevo. Oiga, y Fabián, ¿va a ir usted a lo de mi ley o no? Lo invitamos. Pero si viene al programa, encantado de andar con él. Ah, y va a venir al programa, Mervila, pregúntele si se hace el tiempo. Estamos tratando de convencernos, la agenda está bastante apretada, pero vamos a hacer todo lo posible y imposible por tratar de traer. Ya, le preguntamos a la gente del chat, ¿sí o no? ¿Quieren que venga mi ley o no? Ya, listo, ya. ¿A quién? Eugen, ¿qué me está diciendo? ¿Nos puede traer a Miriam Bregman, Fabián, pregunten? En dos semanas difíciles, pero obviamente que está toda la disposición de mostrar la idea de la izquierda. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, martes, semana corta, sin filtro con usted, entregando color, compañía, dedicándole todos estos programas a la gente del sur. Abogado, asesor constituyente del proceso 1.0, para algunos en el chat del Kevin Spacey chileno, nuestro estimado Javier Pineda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Gonzalo. Buenas noches. Quisiera solidarizar en estos minutos con las familias que lo están pasando mal en el sur de Chile y que, por lo general, se habla de que las personas tienen una mirada muy individual y que cada uno se rasca con sus propias uñas, pero en estos momentos, lamentablemente, catástrofe, donde florece la solidaridad de un pueblo y que también nos hace sentido una frase que hemos acuñado de distintas organizaciones sociales, que solo el pueblo ayuda al pueblo, porque los gobiernos han sido bastante incompetentes en reaccionar oportunamente en los terremotos, en los casos de incendios forestales y vemos como, una vez más, es el pueblo de Chile el que se levanta, solidariza con sus vecinos, son las mismas organizaciones las que acompañan estos procesos y hacemos el llamado a que sigan apoyando a todas aquellas organizaciones que están levantando distintas campañas de distintos territorios y, por eso, un abrazo grande a todas las familias damnificadas de la zona centro-sur de Chile, especialmente a las comunidades mapuche-pehuenches de Alto Bío-Bío. El presidente había llegado hace poco a las comunidades de Alto Bío-Bío. Le vamos a estar pidiendo a nuestros invitados que, al final del programa, nos hagan unos videitos también para ir apoyando e ir incentivando a que vayan a este lugar de acopio, que vamos a ir tirando la gráfica. Ebuji, acuérdate de ir tirando la gráfica para que la gente sepa dónde tiene que ir a bajar las cosas para el camioncito, para el camión de sin filtros que se va a ir al sur. Junto a nosotros, el gurú, el sensei, el decano de la arquitectura y el urbanismo. ¿Cómo está, Iván Puduji? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Ya me sumo también al abrazo a todas las familias que han sido afectadas, pero yo le pediría al gobierno que plantee luego un plan de recuperación porque acá, además de las viviendas que se han destruido, que llevábamos en 2.800, y de los casi 13.000 damnificados, hay toda una economía que se ha visto afectada por las inundaciones, canales regadidos que se han destruido, envases que se han visto afectados y se requiere que el gobierno, junto con ir a terreno, se ponga las pilas ya que es un plan de reconstrucción. Respecto a las fundaciones de la sociedad civil, yo tendría cuidado que no fueran de estas fundaciones que hemos visto que se pegan un mordisco y se quedan con una parte de la plata, que son varias cada vez más. Y quería decirle a Fabián también que en Jujuy está Milagro Sala, que es una de las líderes, que está presa o fue presa por robarse la plata de viviendas sociales, por agresión, por amenaza, por FUNA y por Valeo, con sus hijos que son unos matones. Entonces yo diría que en Jujuy el gobernador Morales no es de mi gusto, pero hay que decir que ha tenido un ataque organizado por Milagro Sala y toda su banda, y que ha sido lamentablemente apoyado por la presidenta o vicepresidenta Fernández y también por Miran Breckman, entre otros. Doctor, es la teoría de la conspiración de que todas las movilizaciones sociales masivas de los trabajadores, de los profesores que han sido los que han impulsado, los pueblos originales son todos organizados por grupos conspirativos, por el K-pop internacional. Milagro Sala, no, nada K-pop. Yo sé que, ya hemos tenido debate en este programa como... Pero Milagro Sala fue condenada. Por robo. No, había una persecución muy grande. No, por robo. Que ha sido utilizada como excusa para perseguir a todos los dirigentes sociales y eso es el gobierno de Morales, es uno de los especialistas en eso. Estuvo presa por robo por un tribunal independiente al gobierno, así que por chorra como dicen en Argentina. Ya, ya nos vamos a meter con Jujuy, pero tenemos otra pauta muchachos, así que aguántenme un poquito. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Es la Angelina Jolie del PPD, suspendida por estos días aparentemente. Es vicepresidenta, ex vicepresidenta, no sé cómo nombrarla. Vuelve junto a nosotros. Paz Suárez, ¿cómo estás, Pazita? Muy bien, Gonzalo. Contenta de volver a mi programa favorito. Ya tenía muchos temas pendientes, así que la gente que me pregunta en la casa qué pasa, que no vengo. Les puedo decir que he tenido muchas cosas personales que ya están resueltas, así que mandarle un cariño a toda la gente que está viviendo estos momentos difíciles, sin casa, sin abrigo, sin el esfuerzo de toda la vida. Y yo creo que ya como gobierno hay que pasar al paso dos. Me gustaría empezar a ver los subsidios de construcción de viviendas que se activen, porque la gente hoy día no perdió parte de la casa, muchas no perdieron, no tienen nada más que su terreno. Están levantando distintos tipos de fichas para hacer la entrega. Entonces hoy día me gustaría empezar a ver el plan dos, que es la reconstrucción y los subsidios ahí del Estado, porque ahí es donde se tiene que gastar la plata, en los subsidios de construcción de viviendas, que últimamente en los últimos años han dado bastante mal los subsidios de construcción de viviendas. Oiga, Pazita, la gente de chat pregunta, ¿sigue suspendida hasta cuándo? Sí, sigo suspendida, debería el Tribunal Supremo en estos días fallar luego. Y eso está ahí una persona con una peluca blanca, un martillo, un tebas. Claro, claro, es que como más ratito vamos a tocar el tema de la libre expresión, hay un problema, porque los dichos míos son dentro de mi libre expresión, que está consagrada por la Constitución. Por lo tanto, mientras yo en mis dichos no diga algo que afecte a la institucionalidad partidaria, a las bases del partido, no debería haber ningún problema. Entonces hay un problema en la reacción técnica y los abogados. Si está consagrado la libre expresión en la Constitución, ¿cómo me van a sancionar por libre expresión? Ya nos vamos a meter más adelante en ese tema. Junto a nosotros, destacado abogado, penalista, ciudadano ilustre de la Municipalidad de Santiago, es el perro de casa de Irací Hasler, el bulldog de las leyes. Junto a nosotros, Aldo Duque. ¿Cómo estás, Aldo? Un agregado Gonzalo. Por cierto, todo nuestro abrazo más afectuoso para las familias que están sufriendo lo que están sufriendo. Pero no basta con los abrazos ni con los mensajes de solidaridad. Hay que ponerse. Y para ponerse, hay una campaña que este programa ha iniciado hoy día. Por lo tanto, mi llamado es, junto con lamentarlo, con hacer suyo, con hacer nuestro, perdón, el dolor de nuestro compatriota, pongámonos con lucas. Porque eso soluciona problemas. Eso va a ayudar a sacar las casas, va a ayudar a reponer colchones, va a ayudar a reponer mobiliarios, va a ayudar a reponer incluso especies semovientes, como los animales que se han perdido en gran cantidad. Son personas que viven de esos animales. Por tanto, hay mucho que hacer. Para eso se requiere plata. Y por eso, y en razón de aquello, no puedo sino dejar de representar mi ira más profunda en razón de lo que pasó con estas fundaciones. Lo voy a decir en términos suaves, prudentes, para que no suene feo. Ladrones sinvergüenzas. Azotes de las arcas fiscales. Marabuntas de las platas públicas. Qué bueno con Alibaba esos 40 ladrones que sean personajes de ficción y no reales, porque si no, ustedes los tendrían en el psiquiatra con complejo de inferioridad. Me parece inconcebible que en este momento, en que Chile, más que nunca, requiere los dineros públicos para ir a la ayuda de nuestro campachota, haya estallado este escándalo. Parece una burla del destino. Hace un tiempo atrás, con un desayuno, el culpable, ¿quién era? El jefe de campaña. Después el municipal de Santiago, ¿quién era el culpable? Los tazadores. ¿Ahora quiénes son los culpables? Los dos hombres malos. Que niños más malos no jueguen con ellos. Por favor, un poquito de seriedad, un poquito de respeto. Y hoy día, han tenido el desparpajo de venir a decir que van a presentar una querella, y que están muy sorprendidos. Primero era un error político. Después fue un escritorio político. Ahora hay sospechas de delito. ¡Basta! China está sufriendo y ustedes están robando. Muchas gracias, Aldo Duque. Junto nosotros en Sin Filtro. Primera vez que pisa el programa Sin Filtro. Viajó desde la Quinta Costa. Es concejal de Viña del Mar, de Convergencia Social. Uno de los fundadores, tengo entendido también, de Convergencia Social. Junto nosotros, espero que sea la primera de muchas. Don Alejandro Aguilera, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Gonzalo. Primero que todo, agradecer la invitación por estar acá en Sin Filtro. Un programa que ha dado bastante que hablar. Está tomándose la agenda noticiosa y para mí es un honor estar representando aquí también a una comuna maravillosa como la comuna de Viña del Mar. Así que, en primer lugar, saludar también con mucho cariño a las familias afectadas. Ha sido una situación verdaderamente lamentable. Está este fenómeno climático que hace tiempo, mucho tiempo que no se producía en Chile. Creo que es importante también ponerlo en esa perspectiva y saludar también con mucho cariño a mis vecinos y vecinas de Viña del Mar, que yo espero que esté muy contento de que la ciudad esté representada en alguna manera por mi persona. Me gusta la vehemencia con que se están tratando algunos temas. Quisiera decir que, como para partir, abriendo los fuegos, que lo discursivo tiene un choque y ese choque es la realidad. Creo que nuestro gobierno ha estado a la altura, ha actuado con rapidez. Creo que, no tengo que decirlo yo, lo ha dicho el alcalde Carlos Soto, presidente de la Asociación Regional de Municipios de Viña del Mar, o sea, de la región de Higgins, perdón, agradeciendo la prontitud con que el Ejecutivo ha declarado el estado de catástrofe, movilizando una serie de ayudas a tiempos, digamos, que son inéditos. Creo que el debate me da la impresión de que hay que tomarlo con seriedad, con honestidad, no deslizar de que los damnificados son por culpa de una acción o inacción del gobierno. Creo que eso es deshonesto intelectualmente. Siento de que hay que encontrar en el debate los límites que hoy día tiene nuestro estado para avanzar en la protección y en el cuidado de chilenos y chilenas a nivel nacional. En ese sentido, yo creo que siento muy orgulloso, y al contrario de lo que plantea Francisco, me siento muy orgulloso de ver a mi presidente, Gabriel Boric, no teniéndole medio miedo al pueblo de Chile, estando, haciendo una locución en terreno donde se requiere ver a las autoridades públicas y políticas. Así que eso. Muchas gracias. Quisiera agradecer estar acá y espero que sea un excelente programa. Ya. Muchas gracias, Alejandro.